Seguramente la serie de televisión de Pat Leibor sea una de las versiones más interesantes de esta franquicia y es que al extenderse durante 47 episodios tiene tiempo para desarrollar temas y desarrollar también a los personajes de una forma mucho más calmada y profundizando en aspectos que no habíamos visto en las películas ni en la primera tanda de OVA. Y es que otro punto interesante es que aunque ya hemos comentado así por encima que Pat Leibor no tiene una línea temporal muy bien definida y que cada pieza puede funcionar por sí misma y la podemos ver de manera independiente, es cierto que entre los fans se divide la franquicia en dos líneas temporales. Una compuesta o que se inicia con la primera tanda de OVA de Early Days y que continuaría con el resto de películas que han ido apareciendo de la saga a lo largo de los años y una segunda línea temporal que estaría compuesta por la serie de televisión y la segunda tanda de OVA que sí que continuaría directamente los acontecimientos de la serie de televisión. Así que como se trata de un nuevo inicio vamos a tener un comienzo también diferente al que hemos visto en la tanda de OVA o incluso en el manga. Aquí comenzamos con la segunda división de vehículos especiales ya formada. En el primer capítulo ya tenemos a Ota, Shinohara y el resto de miembros de esta división trabajando, actuando como miembros de esta patrulla. Y se incorpora NOA, una policía novata, pero con mucho talento para pilotar este tipo de robots. Y no hay mucha historia que contar porque la trama se desarrolla con capítulos autoconclusivos. Hay una historia un poco más extensa y que se va perfilando en diferentes episodios que es la trama del Griffon, algo que ya pudimos ver, que se extrae directamente de la versión manga. Aquí se cuenta de una forma un tanto distinta y sí que tiene algo más de desarrollo, dura varios capítulos, pero bueno, tampoco es una cosa demasiado extensa. Son, pues ya digo, un par de capítulos directamente relacionados con el Griffon y ciertos guiños en otros tantos capítulos que preparan un poco el terreno para esta microsaga. Pero el 99% de la serie se basa en historias cortas, todas o casi todas con un cariz bastante cómico. Hay alguna un poquito más dramática o que juega más con la melancolía, pero en general son historias con mucho sentido del humor. Algunas de ellas incluso en las que no aparecen los labor por ninguna parte. Uno de mis capítulos favoritos de esta serie es uno en el que el Capitán Goto se da cuenta de que el equipo no tiene cohesión, no están muy unidos, que se diga, y decide llevarlos por separado a comer y a beber fuera. Y bueno, acaban todos con una borrachera, sincerándose, diciéndose verdades a la cara. Y es un capítulo entre entrañable, divertido y bueno, pues ya digo, uno de mis favoritos. Otro capítulo memorable es uno en el que, bueno, vemos los problemas que tiene la segunda división de vehículos especiales para pedir comida a domicilio. Luego sí que hay otros capítulos en los que la segunda división pues tiene que ponerse manos a la obra para acabar con actos de terrorismo, con actos de delincuencia en general. Pero incluso esos capítulos suelen tener también una carga importante de humor. Hay uno en el que hay un grupo de terroristas que quiere poner una bomba, pero acaba siendo todo un despiporre. Y bueno, tanto por el carácter de los protagonistas, como por ejemplo Ota, que ya hemos visto que es impulsivo, tiene un temperamento muy fuerte y no tiene nada de paciencia. Como por otros personajes como el Capitán Goto, con esa especie de dejadez o esa parsimonia que le caracteriza, pues acaban convirtiendo todo ese dramático caso en algo bastante divertido. Puntos interesantes para mí también de este anime, de la versión anime de Bad Labor. La forma en la que nos muestra una enorme variedad de Labors que no se habían mostrado hasta este momento. En el manga sí que tuvimos también unas cuantas pinceladas, pudimos ver otros modelos y demás, pero en la serie de televisión esto de mostrarnos hasta dónde llegan este tipo de robots alcanza cotas, bueno, que son sorprendentes. Hay uno de los capítulos en el que nos presentan un Labor que básicamente es una adaptación de un Ferrari. O incluso hay un capítulo que me gustó también mucho, dedicado a coleccionistas de Labors que buscan los Labors más extraños y lujosos que se venden en el mercado y es un capítulo bastante divertido. La verdad es que aparecen muchísimos de estos robots y bueno, a todos los que os gusten los mechas, yo creo que este es uno de los alicientes que tiene la versión de televisión, ¿no? Que se permite, pues eso, mostrarnos mucho más cómo funciona todo esto de los Labors y ese mercado que surge alrededor de ellos. Como digo, no hay una historia que se desarrolla a lo largo de todos los capítulos. Hay ciertas tramas que a lo mejor duran algún capítulo más, que se componen de dos capítulos, que tienen continuidad en otro. Y salvo la trama del Griffon, que bueno, es ese antagonista del Ingram, un modelo que está desarrollando Industrias Chaff para competir con el Ingram y basándose en sus cualidades y sus características, ¿no? Bueno, salvo esa trama, el resto, como digo, son historias cortas y se dejan ver muy bien. O sea, no tienes que hacer un seguimiento de la trama, con lo cual puedes verlo de una manera muy cómoda. Puedes ponerte un par de capítulos y tardar otras dos semanas, como me ha ocurrido a mí, ¿no? Que he tardado mucho en ver la serie. Y no vas a tener problemas porque no tienes que seguir una trama, no hay ningún tipo de pérdida ni de equivocación al ponerte a verla de nuevo. Es una serie del 89, se empezó a emitir pocos meses después de que saliera esa primera película y en general tiene una calidad de animación bastante buena. Es cierto que en algunos capítulos sí que se nota un bajoncillo, pero en general cumple y mantiene ese nivel más o menos notable en sus 47 episodios. En definitiva, esta serie es la mejor forma de conocer en profundidad a la segunda sección de vehículos especiales de la Policía de Tokio. Y no sé vosotros, pero yo al menos me he quedado con ganas de saber cómo continúan sus aventuras. Pero para eso tenemos que dar el salto a Padley Board de New Files. Gracias por ver el video.